Quédate ahí porque Alma Tucumana te mostra la segunda parte de lo que fue el evento fuera de lo común de BMW. Nos encontramos con Marcos y con Nicolás, padre e hijo. Así es, en este evento totalmente fuera de lo común, presentando un auto fuera de lo común. ¿Por qué no me contás un poquito del evento? Bueno, la idea era hacer algo distinto, algo que está haciendo a nivel mundial, que es la presentación ahora en mayo de esta camioneta. La 9X2 que es para un público más joven y tiene muchos toques de dorado, digamos. Entonces la idea era hacer algo distinto y dorado. Hablábamos recién de que uno se siente un rey arriba de este auto, totalmente dorado, ¿o no? Así es. Además, tratándose de un BMW y X2, una marca premium reconocida mundialmente, realmente te sentí muy bien. Muy bien. Y otra pregunta que me surge hacerle es, ¿qué nos deparará esta noche? Continúa, me imagino, esta noche. ¿Tiene para más o no? Por supuesto. Bueno, vamos a estar acá hasta que se termine todo. Bueno, por último, me gustaría que inviten a la gente a conocer el auto, a conocer la concesionaria. Así es. Los esperamos a toda la audiencia de Alma Tucumana. Cuando quieran pasar, encantados, les mostramos el auto, los invitamos a un café y si quieren, pueden comprarlo. Bien, ¿por dónde tendrán que pasar? Por Avenida Conquijas 640, Berlín Motors, concesionario oficial de BMW. Perfecto. Todos invitados y a seguir disfrutando de este evento. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!